Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video al siguiente combo OP que les estaría enseñando brevemente Que será el astro y el hiper exclusivos los dos Y el lepre para que nos ayude al principio, para que no nos vayamos a perder tan rápido Porque si no, pues perderemos bien rápido y estas cuestan bien caras después, dos mil y no dan tanto dinero al principio Así que, este es de apoyo Pero estos dos son los que van a hacer todo el trabajo, el astro y el hiper Este es un super combo, la verdad, un super combo que les va a ayudar mucho Y van a llegar a la ronda, quien sabe hasta que ronda lleguen, tal vez a la 100 o más de 100, 109 O quien sabe, si lo mejoran al máximo, pero pues vamos a ver en este video que pasa con esto Así que, pues vamos a Endless y ahí nos vemos bros, vamos a Endless bros, a darle Nos vemos allá, bueno chicos, ya nos encontramos aquí, excelente Me equipe el clock para detener el tiempo, porque si no vamos a perder Y si no detenemos el tiempo, voy a poner esto aquí Ok, listo, ronda 1 apenas Bueno El clock es para que no vayamos a perder Si no vamos a perder, bien feo Si no paramos el tiempo, por eso es la habilidad del clock Con esta combo van a ser super guau, les va a ir super bien El clock nada más es de apoyo, porque, bueno Con este, estos combos que están viendo aquí Les va a funcionar super bien Nada más hay que saber cómo acomodarlo Los astros, por ejemplo, voy a poner varios astros aquí Y, 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 pero es aquí, no Si Bueno Yo me entendí Este, voy a poner este astros aquí En esta cosa que están aquí, en este espacio chiquito Y el clock, pues lo pongo, pues, aquí Es que es para que detenga el tiempo Si no vamos literal a perder Con, sin el clock El clock Este equipo que ven aquí Muy chetado, eh Este equipo Si lo tienen el hiper, el astro, el lepre Y el santa y el titán Clockman Con eso ya lo hicieron Con eso ya lo hicieron Se los juro, chicos Ya lo hicieron con eso Si tienen este, este super combazo que ven aquí Con estos dos va a ser el combo, eh Con el astro y el hiper Y el clock Estos tres nada más El lepre, pues, nada más lo traje de apoyo Para no perder tan rápido Vamos Pero el combo super OP es el astro Y el hiper Si lo mejoramos Uy, literal super bueno Excelente Vamos a poner este Ahora si, mejorado El lepre ahorita va a hacer Todo, literal Todo el trabajo sucio Bueno, no sucio Pero va a hacer todo el trabajo Casi, casi Excelente, chicos Vamos Super, ay Ok Vamos El lepre está haciendo todo ahorita 800 Ok Yo creo que Voy a poner astros Voy a empezar a poner astros En unos momentos Excelente Si Es que El Bueno, voy a mejorar el Este Ahora si Mejorado El lepre ahorita va a hacer todo Por ahorita Y voy a poner el clock Porque literal Para detener el tiempo Si tienen literal este combo El astro El hiper El lepre chaun El santa Y el titan clock man Con eso la hacen chicos Con eso Con este combo Van a ganar muchas batallas Nada más Fíjense Como yo voy a Poner mis unidades Mis astros Y todo Para que ustedes Pueden llegar a una ronda Muy alta Ok El astro Ahí Esta 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 Esto ya está bien Excelente Hace un buen de daño Este bro Excelente Chicos Vamos a poner Bueno No Dos mil Ya Ahora si Poner otro astro Aquí Otro astro Aquí Muy bien Muy super 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 bien Poner otro Astro Ahí Pero ahorita En esta Partecita Ponerlos Ese es el secreto También Poner otro Astro Ahí Listo Otro astro Puesto Tres astros Y un clock Pues yo creo que lo voy a poner aquí Aquí pondré el clock Cuando tenga El dinero Voy a mejorar Estos Por ahorita Ahorita Pues Vamos bien Así que bueno El nivel Van al nivel ¿Cuál? Cinco Ok Nivel cinco Este bro Vamos Le están dando Con todo Literal Ok Listo Ahora si Modo clock En esta parte Que está aquí Aquí Cuando pueda Es que es para detener el tiempo Si no vamos a literal Perder Ahora si El clock Ahí está Con el Eso Vamos bien Ok Pongamos este aquí El Astro Ahora si Un astro ahí Bien 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 El astro ¿Cuánto hace? Digo El clockman Hace Cinco mil De daño Chicos Y el máximo Es veinticinco Yo lo Tenía yo Antes Pero bueno Vamos a poner Otro astro Aquí Si puedo Si puedo Si no No Listo Ok Listo Otro astro ahí Astro ahí Otro astro ahí Y voy a poner Otro astro Aquí Excelente Otro Bueno ahorita Ahorita los pongo El astro Y el hiper También Porque lo tengo que poner El hiper Ok Chicos Y otro combo OP Va a ser Con Próximamente Otro Ok 2000 Vamos bien Ese literal Hace Un buen De daño Uy Uy Ya Listo 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 Ok Ahora voy a poner Otro Hiper Aquí Aquí el hiper Bueno En esa zona Están bien los Bros ahí Pero no sé si poner El hiper Como en esta Parte Yo creo que si Mejor lo pongo En esta parte Siento que es mejor Listo Un hiper Bros Está un hiper Ah si se muere Se murió Excelente No iba a pasar Obviamente Ahora si Tenemos que mejorar Mejorar A full Ahorita Si hay que mejorar Por ahora Si hay que mejorar Porque si no Pues vamos a morir Es El lepra Ahí se queda Vamos Esto está Está muy bien El Listo Nivel 2 El otro Cuesta Los santas Cuestan Uy 3000 Bueno Ok Voy a poner Voy a mejorar Todos los astros Que estamos viendo Aquí en pantalla Ok Estos Obviamente Se van a morir En cualquier momento Para no No llegan Otro astro Mejorado Nivel 2 Excelente Vamos Super Super Bien Solo hay que Mejorar Las unidades Si no Pues vamos A perder Si no Las mejoramos Otro Bro Astro Mejorado Al nivel 2 Y me faltan 3 Y ya Como les digo El lepre es de apoyo Nada más Los verdaderos Titanes Son el astro El hiper Y el Y como se llama Este El titán Clock Con esto Vamos Super 4 astros Ya mejorados Listo Ya Esto ya Ahí vienen Los poderosos Ok Si no Si pasan Igual Paro el tiempo Para eso Está el clock También Si no Pues Para que está De adorno Ok Estos ya están Mejorados Ok Me falta este Y lo mejoro Vamos Se puede mejorar Al 3500 Vamos 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 Uno más Uno más Uno más O este Mejoro Yo creo que El Hiper No Yo creo que El hiper Mejor Ok Listo Mejorado El hiper Este cuesta 3000 Todos Cuestan 3000 Eh Si 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 Ok El clock Va a ayudar El clock Se durmió El clock Le dio sueño Eh Se Terran Mucho Esos Bros Pero bueno Hay que tener Paciencia Ok Chicos Perfecto 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 Ok Este Y lo mejoro Este Y se mejora Vamos Mejorado Listo Y el clock Y el clock También vamos a Mejorarlo Listo Este Ya está Mejorado Y este Me falta Ok Solo pongan Un clock Este es El combo Definitivo Para el English En solitario O con Amigos El combo Que yo traigo El clock Para Para El tiempo Esto Para Ayudar Mucho Y el Hiper También Ayuda Mucho Hace Demasiado Daño Literal Ok Ok Vamos Vamos Hay que Mejorar Hay que Mejorar Full 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 Mejoras Estos No van A pasar No Hasta Los Paran Hasta Los Paran No Y porque Duermen Al clock Otra vez No duermen Otra vez No No duermen Un buen Al clock Ok En la ronda 29 Voy a mejorar El Hiper Al nivel 3 Cuanto Cuesta El clock 4000 Ah bueno Y hacen buen De daño Si Pero Ahorita Necesitamos Este El Hiper Mejorado También Excelente Super Ahora Si Chicos Super Super Muy Bien Muy Bien Muy Bien Mejorado Mejorado El Hiper Nivel 3 Se Puede Se Puede Vamos Si Se Puede O Bueno Solo Dejen Que Pasen Esos Bros Y ya Listo Mejorado Ok Ahora si El hiper Hace 6500 De daño Y la La próxima Mejora Es De 15000 Más Caro Pero Bueno Ni Mora Y Mejoramos Un santa Al Nivel 7 Digo Si 7 Excelente Ahí viene El Flying Dual Busman Toilet Que Nombre Más Largo Y Tiene Medio Millón De Vida Bueno Casi Un Millón Literal Un poquito Vamos Y aquí Paramos El tiempo Ok Chicos Listo Lo matamos Y lo matamos Ven Con el Clock Sirve Chicos Con el Clock Sirve No Necesitamos El Clock A fuerza Su habilidad Ok Puedo mejorar Ahora si Otro Astro Excelente Chicos Vamos Excelente Este es un Super Con vaso Super Wow Solo Fíjense Vamos Este El Clock Está Super Bien Ayuda Mucho Vamos 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 Esos si se mueren Obviamente Ni van a pasar De ahí Se murieron Esos son nuevos O que Esos yo no los había visto Literal Esos Bros No los había visto Yo Creo que son nuevos No se De la nueva Actualización Ok Vamos a poner Otro Hyper Aquí en esta Partecita Esos dos Van más Lento Que otra Cosa Pero bueno Hay que darle Paciencia Para que Se mueren Uy El glitch Chicos Ahorita Viene El glitch Se me había olvidado Literal Por completo El glitch Pero bueno Esos Ahorita Se van a morir Bien chido Ok Si se mueren Entonces Hacen un buen De daño No manches Ok Ahora le están dando Con todo Ahí Ya no lo veo Ahí está Excelente Vamos El clock Es para parar El tiempo Para eso 3000 Y el otro Lo mejoro Con un Hyper Lo pongo El hyper Aquí Ah No estoy dando Vueltas Nada más Ahí Ahí pongo El hyper Excelente Y se me hace Que voy a poner Otro hyper En esta parte O aquí No Aquí no Ahí Mala idea Bueno Luego los pongo Mejor los Mejoro Ahorita Que puedo Los mejoro Mejor Porque Nos va a venir Super Bien Eso Si los Mejoramos Oh Oh Ahí los paran Ahí los paran Oh no 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 El tiempo El lepre Es hora Del lepre No manches Que si los pararon A la bestia Es hora También Del lepre O sea Hay que ponerlo También El lepre Chaun Si se muere Ok Se murió Este yo creo Que ya no Lo hacemos Eh Entonces está Hasta por allá Se debe De morir Ese Oh El tiempo El tiempo No Bueno Chicos Ah No morimos Ok Ok Pero si voy a poner Otro 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 lepre Aquí Espérame Si voy a poner Un lepre Como por aquí En esta zona Nos va a venir Súper bien Voy a poner Un lepre También Listo Ya puse Dos lepres Ahora si vamos Súper bien No manches No morimos Y por poco Eh 40 de vida La bestia Ok Los lepres Van bien También Ahorita Vamos Súper Ok Súper Súper Con el clock Dos lepres Y pers Vamos Súper Ok Ay 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 ¿Qué está pasando Ahí? Dios mío Ahí los paran Lo que pueden Lo que pueden hacer Nada más Es pararlos Un poquito Ah Si funcionó Buen lepre Con dos lepres Lo hacemos Chicos Con dos lepres Aquí están los lepres Con eso lo hacemos Con dos Nada más Ok chicos Con dos Y el clock Man Con dos lepres Un clock Tres zippers Y muchos astros Con esto Súper combo OP Y ya están De 15 De 15 Ya no puedo poner Más tropas Aunque quiera Ya esto es máximo Ok Miren Ya no puedo Con dos lepres Yo creo que Si está bien Yo digo No Ok Listo Listo Chicos Si no Íbamos a morir Bien feo Listo Si vieron Si vieron Hay que Oh Ahí lo pararon Listo Con eso Chicos 4.500 Listo El clock Es súper Indispensable Literal Ayuda Demasiado Oh Pues estamos En la ronda 35 Si vencemos Al glitch Chicos Con eso Nos consideramos Afortunados Y si vencemos Este Algunas Tropas De aquí En las que Vengan Próximamente Ahí están Ahí le dan Con todo Ah Ni pasan Casi Casi Ni pasan Bueno Si pasan Pero no tanto Oh No Ese Va a pasar Ya pasó Un bro Oh No Ese Se morió Ese Se morió No Se murió El Tiempo No Pero Igual Este es Un combo Para Se los Se los Solo Se los Estaba Mostrando Si Perdemos Porque Ya vamos A perder Este Este es Un combo Que Pueden Hacerlo Con Amigos O Sin Amigos Chicos Con O Sin Como Ustedes Vean Está Chido La verdad El Comito Este Pero Bueno Está Bueno Chicos Es Mejor Con Amigos Si Lo Hacen Con Amigos Literal Van Tener Muchas Cosas Es Mejor Porque Solo Van A Perder Bueno Chicos Chicas Hasta Aquí Sería El Video De Hoy Este Ojalá Fuera De A su Agrado Denle Like Suscribanse Y Compartan Para Más Este Combo Es No Es Para Estar Solo Créanme No Es Para Estar Solo Este Si No Es Mejor Más Para Amigos Es Más Para Amigos Osea Si Están En Un Grupito De Cinco Y Pues Acomodarlos Así Como Yo Los Acomodé Acomodarlos Así Como Los Titanes Y Nepre Y Todo eso Acomódalos Como Yo Los Acomodé Para Que Puedan Llegar A Una Ronda Más Alta Ya Que Tus Amigos Abarquen Todo El Espacio Y Si Tienen Astros Pues Mucho Mejor Pero Bueno Este Es Llegamos Solos Hasta La Ronda 35 Y Con Clock También Estuvo Bien Este Pero Si Háganme Caso Es Recomendable Con Amigos O Con Dos Personas También Con Dos Personas Con Eso Basta Que Tenga Buenas Unidades Con Eso Pero Bueno Chicos Chicas Nos Vemos En La Próxima Ojalá Fuera Fuera De Su Agrado Y Pues Nos Vemos Bye Bye